hola amigos como están los saludo otra vez aquí su amigo manzano manzanoso ya estamos aquí con el nuevo open box hoy tenemos un tanque especial que también es de planeta de agostini nada más que este no es un tanque de la segunda guerra mundial es un tanque de la de la guerra fría de esas épocas si no me equivoco lo empezaron a fabricar en 1985 aproximadamente porque ya desde y en el 90 ya se empezó a usar pero desde el 85 fue su fabricación es un modelo avanzado del de 80 es 80 de 80 bb vamos a mostrarlo es un tanque increíble es un tanque soviético vamos a mover la luz para acá para que puedan ver ahora tiene ahora tiene mucha pila y alumbra demasiado este es un tanque soviético y este la verdad está muy padre si se dan cuenta trae la misma presentación que los tanques del planeta de agostini por eso les digo que se plantea agostini hay muchas versiones que estarían de otros tanques que traen las mismas características no sé si fueron de h de planeta de agostini pero traen la misma presentación entonces este posiblemente en un futuro cuando termine esta colección salga la colección de tanques modernos ya de tanques más avanzados vamos si lo pueden ver ahorita lo voy a sacar de la caja para que lo aprecien mejor ya saben que me gusta primero darle la vuelta aquí para que lo chequen este tanque la verdad es un tanque muy bonito tiene un cañón si no me equivoco de 125 milímetros que dispara misiles sabot perforantes h alto explosivo y otros que son me parece que es h de fragmentación eso está también me parece que puede lanzar una especie de tipo de munición de misil esto está muy padre la verdad está muy padre vamos a sacarlo para que lo puedan apreciar bien este me gustó muchísimo este sí para hablar para que vean está medio cabrón encontrarlo todavía incluso online o sea no es tan fácil encontrar están que vamos a verlo vamos a apreciar lo me voy a acercar un poquito más para acá para que lo puedan ver voy a mover la luz un poquito más acá a ver si a ver si se ve bien aunque vamos a así vamos a ver para que no se ve la historia a ver déjenme acomodar la luz primero ok creo que ya se acomodó vamos a verlo de cerca del lado primero aquí viene como todo tanque soviético que vienen lo que son las orugas las ruedas sin problemas vamos a acercarnos aquí trae varias cosas en la torreta pueden dar cuenta ok vamos a mirarlo para vamos a girarlo para acá para que puedan ver los contenedores que trae atrás en la torreta los contenedores que trae atrás miren se ve muy padre vamos a acercar por aquí ya vieron se ve muy bien detallado ese tanque la verdad se ve muy bonito de hecho es de los más bonitos que he visto que sacan estas conexiones vamos a verlo por acá ok incluso me gusta mucho cómo se ve esto que es una protección para lo que es el capitán se encuentra aquí trae donde puede ver el pequeño visor que lo protege de las balas que pueden disparar de frente y también puede manipular lo que viene siendo la ametralladora que trae acá arriba vamos a enfocarlo ahí está bien aquí pues trae varias indumentarias accesorios que trae la torreta ya vieron aquí está vamos a checar por acá la verdad en tanques modernos si no no he checado muy bien los a detalle las características que tiene pero si tienen muchos por ejemplo he visto esto que tienen aquí estos como tubitos salen salen unas especies de como gases lacrimógenos comunos como pequeñas balas que sacan un gas blanco eso eso lo vi en los vídeos de un combate en siria cuando empezó la guerra en siria cuando las tropas de Bashar al-Assad este usaban tanques en los combates en las ciudades destruidas entonces este atacaban y se replegaban los tanques pero iban lanzando estas especies como de como de tipo gas lacrimógeno este y cubrían todo de gas blanco como para poderse ocultar y me imagino que puede servir también para ocultar la infantería de eso ahí si la verdad no me dio tiempo de checarle si alguien sabe si si es realmente como un camuflaje de gas o es gas lacrimógeno para la infantería enemiga pero sí he visto que lo usan mucho a ver de acá adelante vamos a verlo esto trae esas protecciones por lo que yo había recuerdo este tanque esas eran unas especies de protecciones que se les colocaban para cuando disparaban los tanques enemigos rebotar o explotar aquí y esto lo proteger es este tipo de protección como blindada extra de lo que tiene ya aquí ya se dieron cuenta vamos a acercarnos aquí trae el símbolo soviético en esta partecita en chiquito ya lo vieron a un lado del cañón aquí está la metrallidad acá arriba también en el cañón si se pueden dar cuenta trae lo que viene siendo las protecciones anti impacto ok aquí adelante también en la torreta ya lo vieron está muy padre están que está muy chido sinceramente vamos a verlo de frente ya no lo vimos de abajo aquí está trae protecciones también aquí están no se mueve no no se mueve también para la parte de abajo vamos a menearlo por acá por atrás no lo vimos bien así en la parte de abajo este me parece si no me equivoco por las referencias que he visto es un tronco que siempre traen atrás amarrado no todos los tanques rusos también pero sí he visto que muchos traen un tronco amarrado y vamos a verlo por arriba el tanque la torreta si se puede mover sin problemas miren la voy a girar para que la puedan apreciar con gusto esta luz está muy fuerte ahora le compré unas pilas de uracil y ahora está más fuerte esta luz más quemante pero bueno este esperamos que ya para final de mes podamos nos podamos pedir en amazon otros le dan para led para para poder este ya tenerlas de ambos lados y ya no batallar tanto con la iluminación y estas torretas se pueden sacar de esos tanques nada más la giras aquí y se quita la torreta vamos a apreciar el tanque sin la torreta a detalle vienen aquí ya vieron se ve muy padre cómo se ve lo que es el proyecto como para el stop motion que estamos preparando cuando hagamos un efecto en after de explosión y queda la torreta afuera así podemos ser que salga con un con la pluma recortamos y hacemos que salga el fuego por ahí de lado no por ejemplo la torreta la vamos a apreciar más a detalle así lo que ya se vieron cuenta ahorita si podemos ver a detalle todas las visitas la antena que trae atrás todas las indumentarias que trae aquí miren vamos a enfocar la voy a rotar para que la puedan ver ahí está 126 ya se dan cuenta se ve muy bien la verdad este tanque igual a lo mejor me animo a comprar un modelismo estático y lo pinto y lo piso arma por lo pinto y lo armó pieza por pieza de abajo vamos a mano el cañón este si no se mueve este si está recto vamos a verlo de abajo cómo es trae un tornillo que trae a tu lado la base de aquí estas son las partes que se atoran y lo que se saque se sale ya lo vieron está está muy padre vamos a volver a ahora sí que hay que ponerle su cabeza así viene de lado perdón está ya y como les decía puede girar la torreta a 360 grados o sea está bastante bien así aquí se atora ese detalle pueden subir un poquito el cañón no sé si se mueve un poquito pero no es así que digas puta un chingo se mueve pero bueno si funciona aquí está ya lo giran cuidado con la antenita de atrás para que no se nos vaya a romper ahí está ya pues miren este fue el tanque de la semana este he estado subiendo casi seguido tanques nuevos tengo todavía como 8 o 9 tanques nuevos que todavía no salen y no van a salir en méxico pero los voy a mostrar son tanques además ya nada más me queda un berger un berger panther que es como el otro que era el berger berger panther este el que subió anterior que es para remorcar tanques este es otro modelo que va a salir de agostín tengo otros el m1 ablams lanzamisiles soviéticos varios de diferentes modelos están muy bien los voy a ir subiendo en el transcurso de este mes acuérdense de apoyarme es importante que me apoyen en mi canal de youtube facebook twitter instagram y tumble con un like con que comenten en el vídeo compartan el vídeo para que si llegue más gente pues podemos ahora sí que seguir pues solventándose en las colecciones porque saben que no son nada baratas entonces a mí me ayudan mucho pues compartiendo el vídeo en sus contos en el facebook en el youtube suscribiéndose comentando darle like para que pues podamos ahora sí que seguir subiendo contenido de este pues bueno amigos me despido de ustedes soy su amigo manzano manzanoso recuerden que este martes que viene o estamos hoy hoy es viernes en la noche en el martes que viene de la otra semana sale el tanque y el avión al parecer el avión va a ser un phantom con la están entre tres camuflajes americanos no sabemos cuál de ellos va a salir y el tanque está entre la flagpanzer y el persing yo prefiero la flagpanzer la verdad me gustan más los tanques alemanes y más esa que es una batería antiaérea está muy bonita pero también el persing está bien está bien pues para tener así que otras versiones enemigas y no nada más puros tanques alemanes pues bueno amigos me despido sin antes recordarle que se suscriban en el like compartan aceptamos todo tipo de este de comentarios acuérdense que los comentarios negativos los vamos a bloquear entonces muchos se quejan que porque no de las especificaciones técnicas que porque no checo ya saben bien los que me conocen que no tengo tiempo a veces para investigar a detalle cada que sale un fascículo nivel de la revista que más me encantaría tener el tiempo como muchos holgazanes que están en sus casas nada más sin hacer nada pero pues por ahora sí que ahora sí no desgracias sino por gracias a dios tengo trabajo varios trabajos y pues no tengo tiempo de leerlo al igual no va a tomar unas vacaciones y voy a poder lamentarme todas las revistas ya con calma y hacer unos motion graphics de las revistas animadas y pues bueno entonces recuérdense de darle like compartir y nos vemos el martes acuérdense los martes acuérdense que yo subí a los vídeos temprano pero como me cambiaron mis horarios laborales ahora ya los estoy subiendo hasta el martes en la noche entre o 12 de la noche en adelante lo subo entonces ya no lo subo temprano entonces lo más probable es que si ustedes surmen temprano el miércoles temprano ya van a estar ahí los vídeos en mi canal entonces acuérdense para más seguro miércoles a primera hora ya me pueden encontrar todos mis vídeos para que los puedan apreciar sin ningún problema y checarlos ahí esta vez nada más voy a subir ya el vídeo del tanque y del avión el del reloj yo creo que ya voy a dejar la colección porque la verdad no me está haciendo muy redituable tiene muy pocas vistas el cada los vídeos de los relojes ya les había comentado si les interesa que siga subiendo los relojes denle like a todos los vídeos de relojes que tengo comenten y compartan para que pues por lo menos lleguen a unas 3k 2k de visitas los relojes porque si no pues la verdad yo creo que voy a voy a checar si este martes este yo creo que ya no voy a comprar el otro nada más me voy a enfocar en aviones tanques y star wars y si sale obviamente en este mes en este año el de la colección de helicópteros pues me voy con la de helicópteros este y si sale la de world of tanks de tanques obviamente me voy por la de world of tanks porque saben que mi mi fascinación son los tanques más que los aviones me gustan los aviones pero la verdad no los tanques para mí están en primer lugar en todo y sobre todo y más si llega a salir la de world of tanks como yo juego el videojuego pues van a venir con códigos de cupones días premium tanques especiales en las fascículos entonces este si es como en españa van a venir así pues va a estar bastante bien no creen o sea te van a dar tanques premium de por si yo en la cuenta de world of tanks tengo un chingo de tanques premium que he comprado o sea le metí una lana porque me gusta mucho el juego pero irónicamente no tengo mucho tiempo de jugar por el trabajo y son ironías de la vida ya saben pero bueno así es esto pues bueno amigos me despido de ustedes les mando un abrazo recuerden compartir y nos vemos el martes con los próximos vídeos hasta la próxima